Durante el conflicto de Irán e Irak, Shide trata de retomar sus estudios para ser doctora luego de ser políticamente activa. Le dicen que nunca logrará recuperar sus estudios y se olvide de esto. De vuelta a casa pasa a recoger a su hija Dorsa y al llegar a su casa decide deshacerse de sus libros, menos del que le regaló su madre. Su esposo llega a casa, le cuenta lo sucedido, de repente suena la alarma de bombardeo y todos bajan al búnker. Ahí un niño recién llegado al edificio le entrega a Dorsa algo envuelto en un papel. En la noche Dorsa tiene una pesadilla y no consigue dormir. Ya por la mañana Shide se entera de que su esposo le llegó una carta para que se una al ejército. Su esposo le sugiere que mientras él se vaya ambas vayan a vivir junto a sus padres, pero Shide le dice que estarán bien solas. Más tarde encuentra el papel que le dieron a su hija y decide votarlo. Antes de marcharse discuten sobre el cuidado de su hija y de los estudios que Shide deseaba continuar. Para finalizar la discusión Shide se va a hacer ejercicios. Su esposo deja algo de dinero para el alquiler y se marcha. Por la noche Dorsa tiene una nueva pesadilla y moja la cama. Su madre le pregunta por qué no puede dormir. Ella le dice que es a causa de los genios y que el papel que le dio a su amigo y que ella votó le servía para orientarlos. Shide decide visitar a su vecina y le reclama sobre las historias de genios que el niño le está contando a su hija. Ella le responde que está equivocada ya que él es mudo, que nunca volvió a hablar tras la muerte de sus padres. Al volver a casa su hija le confirma que el niño habló con ella y que fue quien le contó de los genios y que ellos ya vienen. Recibe una llamada de su esposo que le insiste en que dejen el lugar ya que es una zona con gran riesgo de ser bombardeado, pero ella está empeñada en no dejar su hogar. Una nueva alarma y bajan a refugiarse, pero Dorsa vuelve por su muñeca. Su madre va en busca de ella, pero encuentra a Dorsa aterrorizada. Dice que vio a los genios. Shide trata de calmarla, en eso su vecina va en búsqueda de su ayuda, ya que su padre se encuentra en shock. Ella va a ayudar, logra ver que un misil llegó a caer en su edificio sin explotar. Intenta salvar a su vecino, pero no lo logra. Al volver a su apartamento su hija no encuentra su muñeca y en la noche nuevamente Dorsa tiene una pesadilla. Le dice a su madre que se llevaron a su muñeca arriba. A la mañana siguiente su madre no encuentra su cinta de ejercicios. Su vecina a la que se le murió el padre le dice que se marcha. Le cuenta que su padre no murió por el misil, que él murió aterrorizado por algo más. Es de noche, ella despierta y encuentra algo inesperado, su esposo. Aterrorizada llama a sus vecinos por ayuda, pero no encuentran nada. Al día siguiente va a cancelar el alquiler a su vecina. Esta le dice que siente que el niño nuevo trajo consigo algo malo. Ella cree que a los genios. Le comenta que si estos se llevan algo preciado de uno, es imposible escapar de ellos. Se dispone a investigar más sobre los genios. Por la noche observa que sus vecinos se marchan. Ella decide pasar la noche cuidando a su hija para que pueda dormir. Su hija tiene temperatura y decide llevarla al médico. Este le dice que puede ser debido al estrés por el que están pasando. Ella no comprende el porqué de la enfermedad de su hija. Al volver a casa en el camino encuentran al niño mudo y ella decide llevarlo a casa. El niño le pregunta sobre la muñeca de la niña. Ella se queda sorprendida al escucharlo. Al llegar a casa se entera que su última vecina también se va y junto al niño. Shide decide que es hora de marcharse. Su hija le pide que por favor encuentran a su muñeca antes de irse. Revisan todo el lugar, pero no dan con la muñeca de Dorsa. Por la noche deciden dormir juntas. A medianoche ella despierta y ve a un hombre dentro. Corre, pero este desaparece en la pared. Sostiene a Dorsa y corre afuera aterrorizada y es de eternidad por no llevar su velo. Por suerte la liberan al día siguiente sin cargos. Al llegar a casa decide colocar algo de cinta en la pared que vio abrirse, aún sin creer 100% en lo que vio. Luego escucha que alguien llama a la puerta. Sale a ver de quién se trata. De repente logra volver a entrar a la casa y le pregunta a su hija si vio a alguien entrar. Ella le dice que entró la señora que siempre la visita para jugar. La muñeca sigue sin aparecer. Su hija le cuenta que la señora sabía dónde estaba la muñeca. Su madre, harta del tema, le dice que no quiere saber más. Es de noche y Shide está cuidando a Dorsa, pero tiene una visión. Intenta pedir que deje a su hija en paz, que ella tomara su lugar. Llegan ruidos extraños. El teléfono desconectado. Los sonidos vienen de afuera y ella decide subir al cuarto piso. Encuentra el libro en el cuarto piso, el libro que le dio su madre. Ella corre a abrir la caja donde la guardó y encuentra a la muñeca en su lugar. Su hija piensa que su madre fue la que escondió la muñeca todo este tiempo. Ella le dice que eso no es verdad y le pide que se tranquilice, que ella podrá arreglarla. Logra repararla con cinta y por fin la fiebre de Dorsa empieza a bajar. Una vez más suena la alarma y bajan juntas al búnker, pero ella logra escuchar los gritos de su hija que vienen desde el cuarto. No sabe qué hacer y vuelve por ella. Al entrar la encuentra bajo la cama y trata de sacarla, pero se da cuenta que no es ella. Escapa y llega al búnker. Encuentra a su hija hablando con la señora. Dorsa le reclama por qué la dejó sola y que la señora le dijo que su madre fue la que escondió la muñeca todo este tiempo. Su madre le dice que todo eso es una mentira. De repente Dorsa es atrapada. Su madre va por ella. Luchan por seguir juntas. Al final logra sacarla y tratan de huir, pero Shide se hunde. Con mucho esfuerzo llega a sujetarse de las escaleras y corren al auto y logran salir. Al final escapan juntas, pero hay partes que no. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó déjame un like y no olvides suscribirte. Bye.